Música Un aburrido no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar Fue el castellero y le dijo así, el roque de la cárcel es para no parar Todo el mundo en la oficina, corrieron a bailar el ron Corrieron a bailar el ron, corrieron a bailar el ron